No hay que ser aquí, conmigo, no resucitar así De urgentes, de urgentes, el mañana hoy Vamos a amarnos hoy Ahora, este momento de vivir Mi vida yo Cada vez me olvidaré Pero la luz de tus ojos Brío, eres un hombre Mi alma, mi corazón Mi corazón Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Mi vida yo Eres un hombre Mi alma, mi corazón Mi alma, mi corazón Amor Amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!